El report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul, el espacio de opinión en BluReport.com.mx y evidentemente pues los temas que centran la agenda en estos momentos en el país, sin duda alguna es la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Bien, vamos a lo sustancioso. El tema que centra la cumbre de América del Norte, de los líderes, la cumbre trilateral de los líderes de América del Norte, es la reforma energética, sin duda alguna. Déjeme decirle, los líderes de América del Norte hablan de lo que atañe a los tres líderes de América del Norte. Esa es una cumbre trilateral aquí y en China. Y a ellos atañe fundamentalmente el tema de la energía. Ese es el tema que centra la cumbre. Y alrededor de eso fundamentalmente son los temas económicos. El tema del crimen organizado, el tema de seguridad, el tema de las visas de Canadá, el tema de la reforma migratoria de Obama, seguramente son temas que van a tratar de manera bilateral. Es decir, el presidente mexicano con su homólogo de Estados Unidos o con su homólogo de Canadá, seguramente tratarán o tocarán esos temas. Sin embargo, no están en la agenda trilateral, que fundamentalmente es económica. Hay un dato muy relevante, del que casi no se habla, pero que yo aquí se lo platico para que usted me diga. ¿Qué pasa? Sí notó que llegó el primer ministro canadiense varios días antes que el presidente de Estados Unidos. Además de las agendas y de todo eso que podría ser claro, también hay que decirlo, las visitas de Estado duran poco. Esta visita que está haciendo Stephen Harper de Canadá está durando mucho. Esto está quedando ya bastantes días, tres días en México, ya es bastante para una visita de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, hay quien dice que Estados Unidos ya no tiene hambre en el Tratado Libre Comercio, ya no está tan metido en esta relación trilateral. Y Canadá, sí. ¿Por qué podría ser? Entre otras muchas cosas, nada más le voy a dar un dato, Estados Unidos está en camino, a punto de lograr la autosuficiencia energética. Eso quiere decir que el petróleo y la energía la va a producir en casa y ya no va a tener la necesidad de exportarla de fuera. Esa no es tan buena noticia para México. De tal manera que el quizás mayormente interesado en esta prototida energética que existe en el país o que está dictándose en nuestro país es Canadá. Ya que a Canadá le convendrá mucho más el petróleo de México que el petróleo caro de los Estados Unidos. De tal manera que hay quizás probablemente un mayor interés de Canadá y esto seguramente podría devenir en un acercamiento paulatino e institucional entre ambos países, Canadá y México. Aunque el marco de su encuentro sea trilateral. Para Blue Report, sirve de constancia en la canica azul. Está, síguela. www.com.mx El Report El Mundo desde México